Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de trading institucional. Vamos a empezar con un nuevo método, con una nueva estructura que se llama el breaker, que es la vela de ruptura. No la he introducido antes porque no es tan fácil de identificar como otros tipos de entradas, pero básicamente consiste en los siguientes dos tipos de breaker, el alcista y el bajista. El breaker bajista sucede cuando hay un swing, dos swings seguidos ascendentes al bajista y por debajo queda un swing inferior entre ellos. ¿Qué pasa? Que el precio en un momento dado coge y rompe, rompe el swing que había antes, lo rompe y crea una ruptura de mercado. En ese momento este swing de abajo, esta vela que está aquí en el swing, se convierte en la vela de ruptura o el breaker. En el caso del breaker bajista va a ser una vela negra el que defina el breaker y en el caso de la vela alcista va a ser una vela blanca la que defina el breaker. La vela que creó el swing, que en este caso una vela negra crearía el swing inferior, lo que es descendente, y una vela blanca en el breaker alcista marcaría el swing superior. ¿Qué sucede? Que cuando el precio retorna otra vez a la zona donde estaba el breaker, esperamos que haya una reacción en ese área dentro de esa vela sin sobrepasarla y que el precio continúe y retome su camino hacia abajo. ¿De acuerdo? Esta es la idea del breaker. Bien, vamos a verlo con algún ejemplo, con la gráfica de área de euro dólar. Hay distintas formas de estudiar un breaker, entonces, pues bueno, vamos a observar algunas de ellas. En primer lugar, quiero que os deis cuenta que fijéis la tensión en esta vela de aquí, en este swing de aquí y en este swing de acá. ¿De acuerdo? Que forman incluso en este. ¿Vale? Y luego creo que veáis cuando este swing se rompe, cuando este swing se rompe. ¿De acuerdo? Que lo miréis. Entonces, si contamos, por ejemplo, estos dos swings este sería, esta zona de aquí podría ser el breaker de este swing. ¿Por qué la zona inferior? Sería el breaker, aquí hay un breaker y luego en este swing tenemos esta zona de breaker, porque es la que rompe y en este swing tenemos esta vela que es más clara de breaker. Perdonad, la vela negra aquí, la vela negra aquí y la vela negra más baja aquí. Aunque yo en general lo extendería hasta el mínimo, ¿vale? Por mi forma de operar. Yo opero un poquito distinto del breaker de ICT y quiero que entendáis un poco cómo miro yo las gráficas también. Aunque ICT lo que dice es que es la vela negra en caso de bajista y la vela blanca. En caso de alcista, por ejemplo, breakers aquí. Tenemos este, este, pues esta vela blanca de aquí es el breaker. Una vez operado para arriba, en el momento que vuelva a caer, encima actúa como un soporte. ¿Lo veis? Tiene que haber traspasado el breaker. A ver, está operando por arriba para realmente considerarlo un, un este válido. Es parecido a la idea de soporte y demanda, perdón, soporte y resistencia, pero, pero no tiene nada que ver porque está basado en, en ideas de flujo de órdenes. No está basado en ideas de niveles por sí mismos. Bien, ejemplos de breaker. Cojamos esta vela negra y la traigo aquí. ¿Vale? Y es parecido a un order block de mitigación. Lo que pasa es que, en este caso, se llama breaker en concreto porque la acción del precio que existe es justamente lo que os he comentado. que el precio sube, hace un swing, sube, hace otro swing, rompe el swing de abajo y en un momento dado vuelve otra vez a ese área. ¿Vale? Y eso causa lo que es el breaker. Esto en diaria. Otro breaker. Vamos a ver. Tenemos, tenemos aquí un swing. A ver, este no está muy bien, la verdad. Este swing de aquí, este. Y entre medias de estos dos está esta vela blanca. Entonces aquí, al romper, crea temporalmente un soporte. ¿Lo veis? Estamos en contratendencia, en contratendencia. Vale, entonces vamos a borrar todo otra vez. Por probar niveles aleatoriamente. Este nivel, este nivel. Y aquí tenemos esta vela. Rompe abajo. El precio. Y cuando la vela vuelva a tocar el nivel del breaker. Vamos a ver cuándo ocurre. Vale, a ver que me guíe yo. Esta y esta. ¿Vale? Tenemos aquí el breaker. Este es el breaker. Ojo. De acuerdo. El breaker es toda la vela que baja y en un momento dado genera una venta en todo el mismo rango del breaker y por debajo. Tenemos. Este no. Este sería más un order block. A ver si hay por aquí un breaker alcista. Si tengo suerte lo encuentro. Mira, de aquí. También tendríamos la idea del breaker. A ver si ha servido en este momento. Tenemos el swing primero, el swing segundo y esta zona es el breaker. Esto de aquí. ¿Lo veis? Y esta zona es el breaker que hay por arriba también. Hay dos. Este y este de este. ¿Vale? Pero vamos a coger solo el de abajo. Este. El precio hace los dos. Rompe arriba. Lo rompe. Y cuando cae otra vez aquí. El breaker actúa. Este tipo de patrones yo no los uso a menudo. Pero tampoco quiero limitar a nadie la posibilidad de implementar su propia estrategia y de estudiar el mercado a su propio gusto. Bueno, pues tenemos, como he dicho, este de aquí. Tenemos tres swings de referencia. Este, este y este. Y aquí está el breaker. Esta vela blanca. Con lo cual podemos ahora coger la vela blanca y observar cómo cuando el precio vuelve, rompe arriba y vuelve a entrar en la zona, en el área, es despedido hacia arriba. ¿Vale? Y está operando por arriba. Opera por aquí, hasta aquí arriba. Hasta esta zona llega, o sea, desde aquí. Llega hasta aquí arriba. Y ahora ya ha terminado de operar el breaker y baja al order block. Y ahora está haciendo lo mismo con el order block. Primero ha operado el breaker y ahora está operando el order block. Entonces, el breaker alcista sería un swing y otro más bajo. Y un swing alto. Cuando se rompe el swing alto, es la vela blanca esta en la que se convierte en el breaker. En el caso anterior, es la vela negra que baja la que se convierte en el breaker. ¿Significa que el breaker es completamente distinto de la mitigación? No. La diferencia del breaker principal con la mitigación es que si el precio está cayendo, cada vez que hace un swing hacia atrás puede mitigar. Puede haber un bloque de mitigación. Me chiquéis un bloque aquí. En cambio, el breaker no. El breaker tiene que existir. Para que el breaker exista aquí, antes tendría que pasar esto. Tendría que haber un máximo, otro máximo, mínimo y romper. En cambio, el mitigación no lo necesita. El mitigación es un concepto distinto. Entonces, el breaker es muy potente. Si se estudia con detenimiento, es muy, muy potente. Lo que pasa es que no es tan fácil de determinar, no es tan fácil de encontrar como el order block o con mitigación. Bueno, pues nada, un saludo y nos vemos pronto. Recordad que todo lo que yo explico siempre es para operar con dinero virtual, con cuentas demo y de simulación y que ninguna de las ideas que pongo aquí, ni los trades ni nada, está pensado para que entréis con dinero real. Porque primero, que no soy un asesor financiero. Y segundo, que no debéis operar con... Si no entendéis lo que estáis haciendo y si operáis, es porque yo digo una cosa sin entenderlo, los riesgos de perder vuestro dinero son prácticamente el 100%. Así que no vale la pena, ni que lo intentéis. Bueno, pues nada, practicad mucho y nos vemos. Hasta luego.